Dos números que multiplicados den 56. Buscaremos números enteros. Por ejemplo, el más sencillo, 1 por 56. Esto da exactamente 56. ¿Habrá otro? Sí, 2 por 28. 2 por 28 también es 56. Ahora, ¿habrá otro? Sí, ¿verdad? 4 multiplicado por 14. También da 56. Ahora, ¿qué más? 7 por 8 también, ¿verdad? 7 por 8 también es igual a 56. Y listo. Ahora, otro par así de números positivos enteros ya no hay que de 56, pero en los negativos sí. En los negativos, por ejemplo, acá, menos 1 por menos 56. Menos por menos es más, pero el más no se suele colocar porque se sobreentiende que está ahí, o sea que también da 56. Así que, similar para todos los demás. Así, multiplicación de los dos negativos también da. Entonces, hemos encontrado 8 pares de números enteros que multiplicado este de 56.